La campana suena Cuéntame la hora No pierda más tiempo, yo la quiero ahora Cuenta los minutos y dame la hora Cuenta los minutos y dame la hora La campana suena No se mueve sola Tu relo está bueno Cuéntame la hora Cierra y no se para, nadie lo controla Cierra y no se para, nadie lo controla Tú sabes el truquito, cuéntame la hora Tú sabes el truquito, cuéntame la hora Cierra y no se para Nadie lo controla Tú sabes el truquito Cuéntame la hora Oye mami, mira, venía para la campana Para gozar Y quiero que me lo vea ahora No pierda más tiempo, no se para, nadie lo controla No pierdas más tiempo, no se para, nadie lo controla No pierda más tiempo, yo la quiero ahora, no pierda más tiempo, yo la quiero ahora Cuenta los minutos y dame la hora, cuenta los minutos y dame la hora Cuenta los minutos y dame la hora Las campanas suenan, no se mueven solas Ciérrelo, se para, nadie lo controla Tú sabes el truquito, pues dame la hora Tú sabes el truquito, pues dame la hora Cuenta los minutos y dame la hora Ciérrelo, se para, nadie lo controla Cuenta los minutos y dame la hora Las campanas suenan, no se mueven solas Las campanas suenan, no se mueven solas Tú sabes el truquito, pues dame la hora Tú sabes el truquito, pues dame la hora Las campanas suenan, no se mueven solas Tú sabes el truquito, pues dame la hora Y suena la campana, mamá La campana, mamá, 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 mam Gracias por ver el video